Muy buenas, después de sus primeros casos, Poirot ha vuelto. Si no habéis visto el juego anterior, os dejo el enlace en la tarjeta y en la descripción del vídeo. Esta vez, Poirot se enfrenta al robo de un cuadro de María Magdalena, que forma parte de una nueva exposición en el Museo de Londres. Empezamos Agatha Christie, Hércules Poirot, The London Case. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. ¿Detective Hércules Poirot? ¿Detective Poirot? Ah, comisario jefe. Al contrario, es un momento muy oportuno. El traslado a buen recaudo de un cuadro. Cuéntamelo todo. Vale, toda la historia gira alrededor de un cuadro. Vale, la galería Royal Edward. ¿De dónde se va a exponer el cuadro? Y Poirot tiene que protegerlo. Ambición. Envidia. Lujuria. Lujuria. Uy, ha salido rápido. Y lo han quitado. Ahí hay un fallito. Cuéntame. ан Lujuria. Lujuria. rót. Lujuria. VIN Creed. Lij password. VIN Reed. Lujuria. VIN心 luz. VIN duro. Si el hombre hubiese sido creado para surcar el océano, en semejantes condiciones tendría aletas. Lo que necesita Poirot es una distracción. ¿Dónde está ese condenado contacto? ¿Cómo prepararse para un encargo cuando no se tiene toda la información necesaria? Muy bien, no esperaré más tiempo. Preciosa, ¿verdad? Perdóneme. La alta mar, no hay nada como ella. Cuando alguien se marea con facilidad, lo que usted llama preciosa es más bien una carga. Perdóneme, es que no concibo tener miedo del océano en estos tiempos. El potencial de ver el mundo se abre incluso para hombres corrientes como nosotros. Puedo asegurarse, Messie, que no es una cuestión de miedo. Y en cuanto a lo de corriente, no pretendía ofrecerlo, señor. Soy... Perdóneme, madame. No se preocupe. Estas cosas pasan, pero... ¿Mi pitillera? ¿Dónde está? Pensaba que no me daría cuenta. Seguro que pensó que era una joven viajando sola, sería presa fácil. Ella cree que él le ha robado la pitillera. Seguro que la joven agradecería la ayuda de dos apuestos desconocidos. Prólogo, el barco. ¿Esto es un point and click? Vale, trata de encontrar la pitillera desaparecida. Paso por encima de algo que es un objeto, que es útil, que no forma parte del entorno, aparece un botón. Así que cualquier cosa que pase por encima, que no aparezca el botón de interactuar o examinar o algo, no existe. Es parte del fondo. Y aquí está la pitillera. Objeto desconocido, dice, pero se nota. Ajá. Vale, algunos objetos se pueden ver con más detalle. Intenta encontrar todos los elementos de interés de ese objeto. Vale, lo pone a la izquierda. Descubrimiento 0 de 3. Y cuando paso por encima de un descubrimiento, se hace más grande el agujero. El círculo se hace más grande. Con fecha de 1855, pese a su antigüedad, está en perfecto estado. El mecanismo usado para abrir la pitillera. Vale, ¿se puede girar? Sí. Aquí hay un emblema. Un blason familiar ornamentado. El león, tradicionalmente asociado con el valor, la nobleza y lo británico. Una cosa que me gusta del juego es que entre una frase y la siguiente hay que hacer clic. O sea que yo puedo leer las frases tranquilamente, sin estar tan atropellado con un otro juego. Vale, he encontrado los tres. Objeto añadido al inventario. Una pitillera de plata adornada con un blason familiar. Los objetos que hayas recogido se añadirán a tu inventario. Haz clic en el botón izquierdo. No, esto está mal. Esto está mal. Este no es el icono este de aquí. Este es otro diferente. El juego tiene fallos, ¿eh? Tiene fallos... Como hemos visto antes de traducción, de texto, tiene fallos aquí. No tiene sentido esto. El icono este no es el de la maleta que está aquí. Parece un engranaje. Vale, aquí tenemos la pitillera. Adornada con un blason de familia, me figura. Vale, si pulsa encima no se abre como antes. No lo puedes examinar. Qué pena. Lo lógico sería que al pulsar se viera igual que antes y pudiera girarlo y examinarlo otra vez. Pero no, no se puede. Devuelve la pitillera a la maleta de la pasajera. ¿Por qué a la maleta? ¿Por qué no se lo devuelves a ella directamente? Vale, aquí hay otro fallo. Pone aquí pasajera. Pero no, es un pasajero. ¿Ves pasajera? ¿Cómo puede un mozo ser tan torpe? Echémosle una mano a esa joven. Vale, vamos a hablar con el mozo de equipajes. No se me cayó a propósito. Ella piensa que él se lo ha chocado deliberadamente para robarle algo. Cree que este es un ladrón, pero no es verdad. Vamos a hablar con él. Ay, que se atasca. ¡Qué desastre! Ya está. Vale, pues vamos a devolver. ¿Interactuar o usar? Deberíamos ayudar a la joven a recoger sus pertenencias. Vale. ¿Puedes usar? Le pulso encima de la petillera. Supongo que le devolverá la petillera. ¿Regresa a casa? Pues sí. ¿Pero cómo lo ha sabido? ¿Cómo sabe que estoy regresando a casa? Tengo que encontrar una. Una respuesta. Selecciono las respuestas correctas para continuar. Al igual que en sus investigaciones. Puede que necesite seguir buscando pistas antes de poder resolver esto completamente. Vale. La petillera está grabada con la fecha 1855. Pese a su antigüedad está en perfecto estado. ¿Cuál será? Velo can Messi. Velo muy llamativo. ¿Qué tiene que ver eso? Con regresar a casa. También, ¿qué tiene que ver el grabado de la petillera con la fecha? Emblema del león. Un blasón familiar ornamentado. El león. Tradicionalmente asociado con el valor, la nobleza y lo británico. Lo británico. Va a ser eso. Como el emblema. Como vamos hacia Inglaterra. Porque supongo que Poirot habrá salido de... Ahí. Él no era francés. Él era belga. Habrá salido de Bélgica. Y van hacia Inglaterra. Él piensa que como el emblema del león es británico. Pues ella es británica y vuelve a casa. Además de por su refinado acento, el blasón que adorna su petillera es de origen británico. Ya está. Muy observador. Es el blasón de mi familia. Y la petillera pertenece a mi madre. Siempre la llevo conmigo. Florence Farquhar. Un placer de hacer tu asociado. Encantada de conocerla. El placer es nuestro. Otro fallo de la traducción. Acabo de hablar Poirot. Creo. O ha hablado el... Bueno, yo creo que ha hablado este. Y le siguen llamando pasajera. Claro, no sabemos su nombre todavía. Parece que está todo. Menos mi polvera. ¿Es esto lo que buscaba? Lo es. Gracias, señorita... Babanina. Anastasia Babanina. Anastasia. Anastasia. Un nombre precioso. Ellos lo llaman Anastasia en inglés. Pero a mí me parece raro. En español siempre le hemos dicho Anastasia. Así que yo la voy a seguir llamando así. Así se llamaba mi abuela. Bueno, y ahora ya está todo. No sé cómo agradecer su ayuda. Estaré encantado de acompañarla. Permítame llevarle la bolsa. Este día todavía no se ha presentado. Ah, sí, cómo no. Muchas gracias. Camarote 4. Iré enseguida. Anastasia. Quizá luego pueda convidarla en el bar como muestra de mi gratitud. Era un placer. A ver, ella no ha hecho nada. El que ha hecho algo es Poirot. ¿Quién ha encontrado tu compañera? Y usted, señor. Detective Hércules Poirot. A su servicio. ¿Un detective? No esperaba conocer a un caballero tan distinguido a bordo. Yo no esperaba conocer a alguien de ascendencia rusa en una travesía entre la gran ciudad de Amberes y Dover. Yo no he dicho que fuese ninguna de las dos. Vale, ya empezamos. ¿Cómo sabe que soy de origen ruso? Anastasia procede de Anastasis. El nombre de Anastasia es ruso y procede de Anastasis, que significa resurrección en griego. Va a ser eso, ¿no? Belleza arrebatadora. No recuerdo haberme sentido tan impresionado por una belleza semejante en el pasado. ¿Qué tendrá que ver eso con su origen? Acento de Europa del Este. Supongo que procede de alguna familia con raíces de Europa del Este. Esto también podría ser. Pero claro, eso no dice que sea rusa. Dice que es de algún país de Europa del Este. Lo único que dice que es rusa, que tampoco es que el nombre de Anastasia es de origen ruso. Bueno, no, es de origen griego, pero se usa mucho en Rusia. Nada más. Así que voy a utilizar este. No es necesario. Anastasia es un nombre ruso, aunque viene del griego Anastasis. Resurrección. Y yo que me creía especial. Su conocimiento sobre mi legado es impresionante. Me tomaré eso como mi señal para marcharme. Buenas noches. Parece que solo quedamos nosotros. Me encantaría escuchar historias sobre su patria. Quizá le gustaría acompañarme en el restaurante. Créame que estaría encantada, pero me encuentro un tanto cansada. Será por todo el aire marino. Entonces dejaré que descanse. Adiós. Adiós. Abanina suena más ruso. He pasado la primera parte de esta travesía descuidando mis deberes. Es hora de sacar mi cuaderno de la caja fuerte y empezar. La combinación no era difícil de recordar. 1815, la batalla de Waterloo. Vale, pues. Abre la caja fuerte. 1815. ¡Y voilà! ¡Voilà! Es hora de... No se puede ignorar un grito tan estremecedor. La pitillera de mi madre ha desaparecido. ¿Cómo ha podido alguien hacer esto? Mademoiselle. Mademoiselle, le ruego que intente calmarse. Es cierto, usted es detective. ¡Qué suerte he tenido! Uno de los mejores de Bélgica. Nada menos. Voy a necesitar todos los detalles sobre lo sucedido que pueda aportarme. Vine a mi camarote y empecé a deshacerse. Las maletas. No sabía cómo utilizar la caja fuerte. Pero el caballero que me ayudó con mi equipaje me mostró cómo funcionaba. El que no nos ha dicho su nombre estaba aquí. A ver si ha sido él. A continuación, salí a dar un breve paseo. Y cuando volví, la caja estaba abierta y mi pitillera había desaparecido. Ha sido él, ya verás. Debemos elaborar una lista de sospechosos con todos aquellos que sabían de la existencia de la pitillera. Pero no solo la existencia de la pitillera. También tenía que saber la combinación de la caja fuerte. Solo pueden haber sido quienes estaban en la cubierta cuando se me cayó el equipaje. La señorita Babanina, el mozo de equipaje, usted y el otro hombre, ¿no? Y el voluntarioso desconocido. Es verdad, es que no se ha presentado todavía. Sí, por supuesto. Le voy a pedir que me haga el favor de reunirlos. Y mientras está ausente, comenzaré mi investigación aquí dentro. Si usted lo permite, claro. Lo que haga falta para recuperarla. Vale, nuevo mapa mental desbloqueado. El robo de la pitillera de Mademoiselle Farquhar ya lleva demasiado tiempo atormentándome. ¿Cómo que demasiado tiempo? Se acaba de ocurrir hace un momento. Debo tener en cuenta todo lo que sé y deducir quién la robó realmente. Vale, cuando Poirot descubre un área de investigación interesante, se abre un mapa mental. Aquí puedes ver todas las pruebas asociadas a tu primera investigación. Vale, usa el ratón. Prueba a resaltar cada prueba para ver cómo las interpreta Poirot. Vale, tenemos aquí llaves de la habitación. Las llaves del camarote de Mademoiselle Farquhar que indudablemente le fueron entregadas al embarcar. Estaba solo en su camarote. Mademoiselle Farquhar no ha tenido ninguna visita en su camarote. Antes de gritar pidiendo ayuda. Claro, eso no es exactamente cierto. El joven ese estaba con ella. Luego él se fue, se supone. Y ella salió a dar un paseo y al volver había desaparecido la pitillera. Mademoiselle Farquhar tenía que conocer la combinación para abrir la caja fuerte. Seguramente. Sí. Este es el icono que salió antes. ¿Ves? Se equivocaron de icono al decir el icono de... No puedo pulsarlo. ¿Por qué? Explora el camarote para encontrar más pistas. Puedes usar la rueda del ratón para girar la cámara cuando explores espacios interiores. Es posible que algunas pistas sean más fáciles de detectar desde ciertos ángulos. Ah, mi... Ya tú. Vale. Vale, aquí ha habido un fallo. Cuando yo pulsé aquí yo no pude... Ahora sí. Pero antes no podía mover el ratón. No salía de aquí. Por eso tuve que darle al botón derecho para salir. Y la pitillera. A Mademoiselle Farquhar le robaron una pitillera de plata fina que perteneció a su madre. y que tenía guardada en la caja fuerte de su camarote. Lawrence Farquhar. Ya está. Vale, aquí tenemos... Hablar con los sospechosos, inspeccionar el barco, buscar huellas bactilares. Pues dale. Vamos a miraros. Una... Caja fuerte. Cuatro descubrimientos. Si el ladrón ha dejado alguna señal de que accedió a la caja fuerte quizás sea una huella dactilar en el disco de la combinación. Vale, ¿y cómo se sacan las huellas dactilares? ¿Cómo las vas a sacar? Hay señales evidentes de que la cerradura haya sido manipulada. El ladrón debe de haber encontrado otro modo de acceder. La puerta ha quedado abierta y su contenido ha desaparecido. A una. Esto solo ha resultado obvio tras mover la caja fuerte. Quizá la doncella debería replantearse sus métodos de limpieza. Vale, ha quedado línea de polvo. Ahí lo pone. Ha quedado una línea de polvo porque alguien empujó la caja fuerte. Mademoiselle, pensaba que también vendría con el caballero. El caballero quería hablar a solas con el mozo primero. Sospechoso eso, ¿no? No sabía que también fuera detective. No lo es. Trabaja en seguro, según creo. Seguimos sin saber su nombre. Parece que voy a pasar mi tiempo en el barco persiguiendo detectives aficionados. Vale, esto suena diferente, la voz de Poirot, porque lo está pensando, no lo está diciendo. Entonces ya sabemos que cuando suene, bueno, también lo dice aquí, que está entre asterisco. Y también está este icono de pensar. Mademoiselle, me gustaría empezar por quien tenía acceso a la combinación de la caja fuerte. Entonces nadie, porque estaba en un sobre sellado que me encontré al llegar. Vale, pero eso no es verdad. Ella lo sabe. Y el hombre que la ayudó a usar la caja fuerte, el desconocido, también la sabrá. Lo memoricé y tiré el papel por la borda. 4, 3, 8, 5. No era difícil de recordar. Yo me encontré un sobre similar cuando llegué. La fecha de la batalla de Waterloo. Si no recuerdo mal, todas las cajas fuertes que se hacen idénticas deben de tener combinaciones distintas. Eso es obvio, ¿no? Sería absurdo que en cualquier sitio que hubiera cajas fuertes todas tuvieran la misma combinación. Porque cualquier pasajero podría ver la caja fuerte de otro pasajero. No tendría ningún sentido. Tras ayudarme con la caja fuerte, el caballero se marchó. Vale. La pregunta es, ¿él sabía cuando te ayudó con la caja fuerte tú le dijiste la combinación? Si el misterioso caballero está tras el robo, se esforzó mucho por ocultar sus huellas dactilares. Pero poco en ocultar sus movimientos por el camarote de Mademoiselle Farqua. Hay muchas preguntas que exigen respuestas. Respuestas que creo que él podría darnos. Y se ha ido. Vale. Nuevo mapa mental desbloqueado. Investigar un robo era de las últimas cosas que esperaba en mi viaje a Londres. Pero como agente de la ley mi deber es descubrir quién puede haber robado la pitillera de Mademoiselle Farqua y por qué. ¿Qué es esto que está aquí? Verás que el número que está sobre el icono de la cadena ahí a la izquierda se ha actualizado. Prueba a conectar dos pruebas. Ah, vale. Eso es el número de pruebas que puedo conectar. Por eso hay una cadena. Prueba a conectar dos pruebas para formar una deducción. Para éxito presta atención a la información que se te proporciona. Vale, entonces solo tenemos dos cosas. Solo se puede enlazar estas dos. No hay más, ¿no? No hay señales de manipulación. No hay señales evidentes de que la cerradura haya sido manipulada. El ladrón debe de haber encontrado otro modo de acceder. Disco de la combinación. Si el ladrón ha dejado alguna señal de que accedió a la caja fuerte quizás sea una huella dactilar en el disco de la combinación. Pues habrá que añadir esto habrá que enlazar esto con esto. A estas alturas no debería sorprenderme mi dote de deducción. Sí, claro como era tan difícil enlazar solamente dos dos deducciones nada más. Solo hay dos y hay que enlazar esas dos. Dado el estado de la caja fuerte supongo que el ladrón simplemente introdujo la combinación y se llevó su contenido. Pues sí. Es obvio, ¿no? Era obvio desde el principio. Vale, el ladrón conocía la combinación de la caja fuerte. Ya está. Prueba a explorar el resto del barco a recapar pruebas y a hacer deducciones hasta que resuelvas tu primera investigación. Esto es un tutorial, ¿vale? El prólogo es un tutorial. Recuerda que puedes hacer clic con el botón izquierdo para ver tus investigaciones. Ahora sí han acertado en el icono. Vale, pues tendremos que hablar... A ver, ¿podemos hablar con Florence? ¿Nos va a decir algo nuevo? Mademoiselle Farquhar, me encargaré de que recupere su pitillera antes de que lleguemos a la costa inglesa. Eso espero, detective. Vale. Y gracias, Nina. Gracias, mademoiselle. Gracias, mademoiselle. Eso es todo por ahora. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a hablar con Anastasia. Mademoiselle Babanina. Mademoiselle Babanina. Lamento que debamos continuar nuestra conversación en estas circunstancias. Al contrario, es una suerte que esté usted aquí. Ahora podré verlo trabajar. Sería tan amable... Ah, mira, preguntas. Sería tan amable de resumirme sus movimientos tras nuestro primer encuentro. Vale, esto es básicamente... ¿Dónde estaba usted a la hora del crimen? Me temo que no he hecho gran cosa. Tras separarnos, fui a mi camarote. Apenas deshice mi equipaje y me quedé dormida en la cama. ¿Sola? Eso no se debe preguntar, ¿eh? Esa es una pregunta un tanto personal, ¿no cree, detectible? Es que sí. Es que eso no se pregunta. Aunque eso sea para... para la coartada. Para que alguien verifique su coartada. Pero bueno. Perdóname. Estoy algo nerviosa y ha sido un mal intento de bromear. Sí, estaba sola. No hay necesidad de que se ponga nerviosa. ¿Y después? Después me despertó el grito de Florence. Nunca había oído algo tan aterrador. Vale, se acabaron las preguntas. Ha sido usted de gran ayuda, Mademoiselle. No le robaré más tiempo. Vale, tiene que haber algo. Hombra de ojos de Florence. ¿Qué tendrá? El maquillaje sigue siendo un misterio para mí, pero juzgar por el sentido estético de Mademoiselle Farquhar, este debe ser un tono popular. ya está. Ya te voy a girar esto. Equipaje. Con todo el equipaje que ha traído Mademoiselle Farquhar, me sorprende que no se haya dejado nada por el camino. cena. Parece que Mademoiselle Farquhar optó por no cerrar en el restaurante. Cena. Es este nada más. ¿Qué cena es esa? Artículo del periódico. Un artículo del London Illustrated News. El cambiante mundo en el que vivimos y a quien se le permite disfrutarlo por Florence Farquhar. ¿Vale? Es escritora. Es periodista o es o simplemente hace artículos. No sé exactamente. La pintura, el teatro y la literatura, además de otros medios que son sinónimos de las artes, siempre me han considerado una ocupación y pasatiempo para las clases media y alta, cerrando sus puertas a aquellos que no pertenecen a este sector del público. Incluso ahora, una vez centrados en pleno siglo XX, aún existen los que continúan excluyendo a los que no tienen experiencia o cultura, la clase obrera, que no ha tenido el privilegio de ver la auténtica belleza de un monet o que no ha leído las poderosas y relevantes palabras de Dickens en todo su esplendor. Nos encontramos en el amanecer de una nueva era en la que Londres continúa asentando su nombre como pionera, trayendo el arte, la música y la literatura a un público moderno, al que le preocupa más el contenido de la forma artística que tienen delante que el de sus bolsillos. Vale, vamos a preguntarle a Florens. Vale. El artículo del predio, eso. Me ha pillado. Estaba leyendo mi propio artículo. Debo decir que plantea una cuestión muy interesante. El arte no debería tener fronteras sociales. Todos deberían poder disfrutar de la creatividad. Gracias por decir eso. Ojalá todo el mundo tuviera una mente tan abierta. Gracias, mademoiselle. Eso es todo por ahora. Vale, eso es todo por ahora. Esta no, el periódico, no lo podemos hacer. Solo podemos volver a leerlo. Manija de la puerta, cuidado. A ver. Está rota, está rota, fíjate. Estas raspaduras parecen hechas con algo afilado. Un cuchillo, tal vez. La luz revela parte de una huella. No he traído conmigo las herramientas adecuadas. Es lo que yo decía antes. ¿Cómo vas a sacar la huella? Pero seguro que encontraré la forma de revelar la huella completa. Vale. Ah, tipo MacGyver. Ya verás. Va a encontrar algún tipo de producto químico para revelar las huellas. El maquillaje. ¿Va a usar el maquillaje para eso? Polvera de flores, ya verás, míralo. Hay que tener cuidado con un polvo tan delicado. Se armaría un buen estropicio, aunque podría ser de utilidad. ¿Te lo vas a llevar? Sí, se lo ha llevado. Sombra de ojos de flores. El maquillaje sigue siendo un misterio, para mí es lo mismo de antes. Y una polvera. Voy a usar la polvera para sacar las huellas. Voy a ver esto, si hay algo nuevo aquí. Vale, Anastasia dice que enseguida se echó a dormir, aunque no hay ninguna prueba de su afirmación. usar. La polvera que encontré tenga alguna utilidad. Hay quien diría que es un modo muy rudimentario de tomar huellas, pero yo creo que es un alarde de ingenio. Una huella. Ahora hay que determinar a quién pertenece. ¿Ha encontrado una huella, detective? Qué emocionante. Imaginaos que querrá tomar las mías, para descartarme, quiero decir. Eso no tendría ningún sentido, porque es su habitación. Lo lógico es que las huellas sean de ella. Pero bueno, es eso. No es para descartarla a ella, es para saber si la huella que está ahí es de ella o no. parece haber raspaduras en la cerradura de la puerta del camarote. ¿Qué puede haber provocado las raspaduras? Faltan aquí dos cosas. Y como dijo antes, hay veces que hay que examinar la habitación o los lugares antes de responder a estas preguntas. Y aquí me faltan dos cosas. Quizá me queden pistas por encontrar. Ahí está. Acena, no habrá ningún... Acena solo era Atena, nada más. Oh. No hay nada. Yo creo que tendríamos que salir. El escopio. Lo siento, pero eso es inaceptable, Mark. Me he disculpado con la señorita. Me llaman Mark Allard. ¿Y eso ya lo arregla todo? Fue un accidente. Un accidente que podría haberse evitado si no tuvieras pasado la mañana bebiendo. ¿Este es el mozo? ¿Y por qué este tío le está echando la bronca? ¿Tiene algo que ver con el barco? ¿Es a lo mejor el dueño de la compañía o algo así? En sentido. Caballeros, se están portando como dos muchachos en el patio de la escuela. Dejenlo ya. Vale, a ver si sabemos quién es este. ¿Mademoiselle Farquhar es consciente de que está actuando como su valedor? Yo tampoco diría tanto. Creo que quizá hayamos empezado con mal pie. Soy Arthur Hastings. Ah, este es Hastings. Mira tú. Aquí es donde Poirot conoce a Hastings. Ah, pues al final se tienen que llevar bien, seguro. Porque durante el resto de su vida van a ser socios. ella le pidió que la acompañara a su camarote. ¿No? Vale, pues entonces Hastings no puede ser el ladrón. Ya está, descartado. Hastings está descartado, no puede ser el ladrón. Ah, claro. Yo solo quería hablar con el mozo en privado. Esto forma la parte de su investigación. No soy detective, yo solo... Entonces quizá pueda responderme a unas cuantas preguntas que son vitales para mi investigación como detective. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Trabaja usted en seguro? ¿Acaso mi profesión tiene relevancia en la desaparición de la pitillera de la señorita Farquhar? Haga el favor de seguir mi razonamiento un momento. ¿Qué probabilidad diría que hay de demostrar un robo en un caso como este? Pues, el informe de un investigador como usted sin duda facilitaría la reclamación al seguro. Tal y como pensaba. Quizá ella no se lo ha planteado, pero al encontrarse entre un agente de la ley y un gestor de seguro, quizá la idea de un fraude al seguro le haya resultado tentadora. ¿Podría ser? ¿Podría haber sido ella? Pero bueno, la pregunta es, ¿está asegurada? Porque si la pitillera no está asegurada, no tiene ningún sentido eso. Cuénteme más sobre su trabajo. Soy lo que algunos llaman un intermediario. Superviso la gestión de objetos vendidos recientemente y pongo al comprador en contacto con un asegurador adecuado. La mención a los seguros llamó inicialmente mi atención, pero al ir hablando más de su trabajo, me ha hecho pensar que tal vez sea mi misterioso contacto del mercado de seguros. Lloyd of London. Vale. Si es su contacto, ¿por qué no se lo ha dicho? Cuando Poirot le ha mencionado su nombre, el otro tenía que haber dicho ah, sí, yo soy tu contacto. A no ser que sea en secreto. Pero vamos, cuando están solos tenía que haber decírselo. ¿Fue su trabajo lo que lo llevó a Bélgica? No puedo entrar en detalles, pero estoy transportando a Londres una obra de arte muy especial. Es él, está claro, es su contacto. Pero no tiene sentido de que una vez que conozca que este es Poirot y que es su contacto que no se lo dijera. También es una tontería si está transportando una obra de arte muy famosa que vaya diciéndoselo a todo el mundo por ahí. Se supone que debo encontrarme con algún tipo de autoridad que se supone que va a ayudarme, pero aún no ha dado señales. Me estás diciendo que estás esperando a alguien y que no sabes quién es ese alguien. No tiene sentido. Lo lógico, claro, es que lo lógico es que digas, mira, te vas a tener que encontrar con un detective llamado Poirot. Cuento, dice, te tienes que encontrar con alguien. Y esto lo confirma. Me preocupa que mi supuesto colega de confianza se haya visto mezclado en mi investigación. Seguiré ocultando mi verdadera identidad hasta ver cómo se resuelve la implicación de Messie Hansen. Sí tiene sentido esto. El mozo está aquí. Sí que tiene sentido esto porque, claro, no se conocen todavía. Quería hablar a solas con el mozo. Cuando Florence, la señorita Mark Farquhar, me dijo que algo había desaparecido de su caja fuerte, pensé que debía de haber sido el mozo. ¿Y eso? Preferiría no decirlo con él tan cerca. Lo dice como si no pudiera usted controlar el volumen de su voz. Supongo que habrá notado que le huele el aliento a cerveza. Yo no descartaría que alguien que bebe en el trabajo robase... A ver, esto es otra tontería. Se supone que no ha querido decir esto para que el otro no lo oyese. Pero hace un rato se lo echó a la cara. Le dijo estás bebiendo. Hace un momento se lo echó a la cara y ahora que está lejos dice no quiero que me escuche. Otra tontería. Es una acusación muy seria y de estar en lo cierto supongo que usted deseaba zanjar la cuestión con él en privado. Quería reprenderle pero supongo que perdí los nervios. Claro, exacto. Si le acabas de echar la bronca ahora mismo y ahora dices que no... que no quieres que te escuchen. Gracias, señor. Vale. Este es un caso muy emocionante. Si puedo ayudar al señorita Farquhar en modo alguno no duden en decírmelo. Tomo nota de su entusiasmo. Vale, pues ahora sí que tendría que hablar con el mozo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bastins. Vale, trabajaba en su camarote. Messie Hastings estuvo trabajando a solas en su camarote después de ayudar a Mademoiselle Farquhar con su equipaje o eso dice él. Vale, nadie puede probar reclamación al seguro. Un momento muy oportuno para que un objeto valioso desaparezca. Todavía no sabemos si está asegurado o no. Nadie nos lo ha dicho. Bueno, nadie tiene coartada. Todo el mundo dice que pero todo el mundo estaba solo. vale, vamos a hablar con él. Aquí no se puede girar, solo se puede girar en lugares cerrados. En este caso me hubiera venido bien girar toda la cámara para hablar de frente con el mozo, pero... Se llama Mark, el mozo. Quizá usted y yo podamos mantener una conversación más civilizada. le diré lo mismo que le he dicho a su amigo. No me van a amedrentar. La intimidación no es mi fuerte. Pero sí lo es desvelar la identidad de criminales y ocuparme de que sean castigados con todo el peso de la ley. ¿Lo dice por mí? Eso es lo que tengo que averiguar. Vale, es normal consumir alcohol mientras se trabaja o como... ¿Cómo se ha hecho daño en la mano? Vale. ¿Quién le ha dicho que haya consumido alcohol? No hace falta ser detective para identificar el característico olor que deja el aliento. Es verdad. Puede que me haya tomado un trago para calmarme. Aún no me he hecho a la mar. Eso es todo. O sea que... Trabaja hace poco el barco. ¿Cómo se ha hecho daño en la mano? Estaba en la bodega de carga cuando... cortando algo con el cuchillo y se me fue la mano. No me he hecho nada. No parece ser usted consciente de que sí se ha hecho algo. ¿Me está llamando idiota además de borracho? ¿Lleva encima ahora mismo el cuchillo en cuestión? Pues no. Ese hombre me lo ha quitado y no quiere devolvérmelo. Vale. Vamos a hablar con Hastings que me dé el cuchillo. A ver si ese cuchillo es el que se ha usado para abrir la puerta del camarote. Mesías, el cuchillo del mozo. ¿Puedo verlo? Vale. Tres descubrimientos en la navaja. ¿Sangre? Restos de sangre. Esto debe ser con lo que se cortó Mesías Lar. Bueno, pone punta roma. Esto está mal. Esto está mal. Aquí debería poner algo así como sangre, muestras de sangre o restos de sangre. Aquí pone restos de sangre y aquí pone punta roma. Una empuñadura normal para este tipo de navaja. empuñadura de madera desgastada. ¿Qué más? Puedo girarla, ¿no? Ahora sí. La punta está roma y parece tener unos leves restos de virutas metálicas. Esto es lo que debería poner antes. Y aquí pone filo. Está mal. No hace... En los tres descubrimientos no dice nada de la sangre. Vale. Pero bueno, lo dejamos ahí. Una navaja de marinero con filo plegable y su extremo punzante manchado. Bueno, vamos a mirar aquí las pruebas nuevas. Tenía un cuchillo. Aunque Messie Hastings ofreció rápidamente el cuchillo, tenía que saber en qué posición quedaba al hacerlo. No hay ningún testigo que confirme que Mark estaba en la bodega de carga. No puedo confirmar legíticamente su cuartada. Como nadie puede confirmar su cuartada. Un cuchillo como el del tripulante sería la herramienta perfecta para forzar la puerta del camarote. Pues hablar con sospechosos ya está. Ahora hay que hablar con Anastasia. Bueno, por cierto, aquí que... Sale, cambia el icono al de una mano pero no hace nada. Ajá. Ahora no tengo ningún motivo para ir allí, dale. lo de la mano es muy raro. Pulsar la mano y... y entra en el camarote. No. Se queda ahí atascado. Ahí hace cosas muy raras. Ja. ¿Qué vas a hacer? Ja. Ahora no tengo ningún motivo para ir allí. Ha hecho cosas muy raras, se ha dado toda la vuelta. Ah, el telescopio, es verdad. No. Ah. Un telescopio de latón bien construido para ver el mar abierto y las estrellas del firmamento. Y ya está. No sé qué importancia tiene. Arriba nada. El telescopio no sé para qué sirve. No. 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 Vale, vamos a hablar con esto. Me permitiría tomar una muestra de sus huellas dactilares. ¿Me va a usar como conejillo de India? No. Nada más se me ocurriría compararla con ningún conejillo de ninguna parte. ¿Me permite? La respuesta es sí. Por supuesto. No tengo nada que ocultar. ¿Cómo va a tomar las huellas dactilares con la polvo? Y con algo más. Claro, necesito un papel. Me falta algo. ¿El artículo del periódico puedo usarlo? ¿Qué puedo usar para ponerlo? Claro, una cosa es manchar los dedos. Y otra cosa diferente ¿Dónde voy a poner la huella? ¿Papel o algo así? Lo de antes equipaje ah Lo mismo No hice nada nuevo Hay un papel Qué mal está hecho el juego Lo del point and click está muy mal hecho Invitación a la gala de Florence Asistiré para desempeñar mi trabajo Pero me hubiera gustado tener mi propia invitación Como recuerdo de mi estancia en Londres El comité de la Royal Edward Gallery Solicita el honor de contar con la presencia De la señorita Flones Farquhar Para presentar una extraordinaria nueva exposición De los No se le dice Museos Reales De las bellas artes de Bélgica No estoy seguro de lo que dice ahí Está en francés Incluye La magdalena penitente Este es el cuadro En el que se va a centrar la investigación La invitación formal Aparece a un lado El otro está en blanco Ya verá Vamos a utilizar La invitación de esta mujer La vamos a usar para la huella Vale Lo mismo de antes Sí Ahora es La polvera No No va a ser la polvera Va a ser la sombra de ojo La polvera está muy bien Para cuando hay una huella dactilar En alguna superficie Pero para tomar directamente De las manos Creo que es mejor la sombra de ojo No, ¿qué haces? ¿Por qué me...? Está mal Otro fallo del juego Si pones por ejemplo Un objeto Lo quitas Ahí está quitado Y vuelves a poner otro Cuenta como si no lo quitaras Otro fallo No, este juego está lleno de fallos Lo voy a volver a repetir Añades la polvera La quitas Ahí está La quitas Luego le añades otro objeto Y es como si la polvera No la hubieras quitado Ahí está Se añade otra vez Y te dice que no Que no es así Claro que no es así Vale Esto es La sombra de ojo Más la invitación El ladrón sabía exactamente Cómo ocultar su identidad Ahora debo tomar muestras De las huellas de los demás Sacar las huellas De Mademoiselle Farquhar Me permitirá identificar Qué huellas son suyas Al frente Al Frente a las que quizá Pertenezcan al ladrón A continuación Las muestras de Messie Hastings Y Messie Allard La única huella Que sigue habiendo En la puerta Es la que dejó Mademoiselle Farquhar Al volver a su camarote El responsable Aún se me escapa Debe de haber algo Que aún no he considerado Esto es una cosa Que no entiendo A ver Él todavía No ha tomado La huella La puerta O sea Sí que puso Los polvos De maquillaje En la manija Pero no los ha copiado A ningún sitio Tampoco le ha tomado Las huellas A Florence ¿Cómo sabe Que la huella De ella Es la que está aquí? No sé Lo lógico sería Tomar la huella De Anastasia La de Florence La de Hastings La de Mark Y compararla Con la de la manija Pero no lo ha hecho No hay huella De actividades En el disco Es muy raro No encuentro Ninguna huella En el disco De la caja fuerte ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe Que no hay ninguna huella En la caja fuerte? No la ha espolvoreado Con No sé Se verá a simple vista Si no lo espolvoreas A veces no se ven No quedan Huellas de actilares Útiles En la manija De la puerta La huella de actilar Que dejó Mademoiselle Farquhar Cuando regresó A su camarote Es la única Que queda en la puerta Supongo Que lo que él deduce Es que como solo Hay una huella En la manija Tiene que ser la de ella Y ya está Pero esto No tiene sentido Bueno Puedo enlazar algo ¿Qué puedo enlazar? La de no hay huellas Dactilares en el disco Con No quedan huellas Dactilares en la puerta Tenía la respuesta Ante mis narices No quedan huellas Dactilares útiles El ladrón Ha tenido cuidado De borrar sus huellas Si O usaba guentes Vale Pero ya digo Sigo sin saber Cómo saca Las conclusiones De este hombre Vale Vamos a sacarle Las huellas De De Hastings Y de Mark Que no entiendo Ya para qué sirve Si sabe Que las huellas De la puerta Son de A ver Si sabe Que las huellas Son de Florence Y sabe Que no hay Huellas Dactilares En la caja fuerte ¿De qué sirve Tomar las huellas Dactilares A los demás? ¿Sea para Otras huellas Más adelante? Ah pues no No me deja Tomar las huellas Aquí dice Claramente Ah no Inspeccionar el barco Antes no decía Algo de tomar La huellas Antes dijo Algo de tomar La huellas De Hastings Y de Mark Pero parece Que se ha olvidado A ver ¿Qué puedo hacer conmigo? Vale El cuchillo del mozo Puedo verlo Me lo dice otra vez Eso significa que es útil Ah Puede ser No Iba a decir Puede ser Que haya que usar El maquillaje Aquí Para sacar huellas Pues no No te deja Voy a volver A dar toda la vuelta Otra vez Ahí no Vale Dice claramente Inspección El barco Telescopio A lo mejor Ahora sí Puedo sacarle Huellas Del telescopio Ajá No Ah el comedor Ahora puedo ir al comedor Ahora no tengo Ningún motivo Para ir allí Pues no No puedo ir al comedor No sé Que me está diciendo Que me está diciendo No me está diciendo No me está diciendo Que me está diciendo pone usar espera espera espérate que ahora es cuando él va a mirar lo de las huellas quizá la polvera que encontré tenga alguna utilidad hay quien diría que es un modo muy rudimentario de tomar huella a ver no habíamos creado que no había huellas pero se lo ha dicho antes ahora si no hay señales de ninguna huella de actividad en el disco puede que se trate de un ladrón profesional ahora esto está mal de este juego está muy mal hecho saca conclusiones ahora mirar buscar pero ahora ha cambiado antes ponía donde pone buscar huellas dactilares antes ponía examinar el barco saca conclusiones antes de examinar las pruebas vale ahora sí inspeccionar el barco ahora sí me va a dejar salir abajo siempre hay que ofrecer la mejor apariencia aunque el espejo está un poco alto para mi estatura es que bueno es bajito vale no tengo nada que hablar antes de irme ajá la pitillera estaba asegurada buena pregunta por fin le haces la pregunta correcta asegurada asegurada no porque iba a asegurar la ahí está entonces no tiene ningún sentido de que ella haya sido la ladrona si no está asegurada ni sin cualquier cosa de un valor monetario sustancial entonces lo de hastings todo el jaleo este vez el el que trabaja en seguro lo primero que tiene que haberle preguntaba a esta mujer es está asegurada si no está asegurada no tiene ningún sentido todo lo que hace hasting vale no siga detectivo y la pitillera en sí no vale ni dos pelicules pero para mí es de un valor incalculable vale ha estado alguien a solas en su camarote ni un segundo o al menos no sin mi permiso tal vez esté pensando que esta ingenua insensata se ha dejado sus objetos de valor a la vista o que habré perdido la pitillera pero lo aseguro que no soy así no se me ha pasado por la cabeza ni por un momento vale la invitación a la gala sí es algo que me hace mucha ilusión la han invitado a una presentación en el royal edward gallery el mundo es un pañuelo asistirá usted la verdad es que es uno de los motivos por lo que he estado en bélgica tuve la suerte de ver en exclusiva algunas de las obras que se exhibirán que se exhibirán también escribiré un nuevo artículo sobre su éxito crucemos los dedos sí que ha sido una suerte estoy seguro de que será un gran éxito vale parece haber raspaduras en la cerradura de la puerta del camarote qué puede haber provocado las raspaduras qué o quién más bien esto sería quién puede haber provocado las raspaduras no qué el único lo único ese me ocurre que ha sido mar con su cuchillo es que no queda otra no actualmente mi único sospechoso de las raspaduras es marc el mozo de equipajes por qué el mozo de equipajes pues aquí me falta algo porque es alcohólico no deseo hacer suposiciones pero su actitud respecto a beber en el trabajo me hace pensar que tiene un problema serio vale pero por ser alcohólico también es un ladrón no creo una herida con un mal aspecto provocada por un accidente con su cuchillo por eso dice él posee un cuchillo de marinero para mí tienen que hacer estas dos que tiene un corte en la mano y que tiene un cuchillo pero aquí falta algo y que no me gusta resolver esto sin tener la última pista que vista puede ser qué pista puede ser quizá me queden pistas por encontrar voy a voy a hablar con marca a ver si sale algo o quizá la pista salga de aquí ninguno de los sospechosos conocía la combinación de la caja fuerte de Florence puedo confirmar que ninguno de los sospechosos usó la combinación para acceder a la caja fuerte el ladrón conocía la combinación de la caja fuerte huellas borradas no quedan huellas textilares útiles el ladrón ha tenido cuidado en borrar sus huellas pero esta es la conclusión de la unión de estas dos podemos unir esta son contradictorias pero vamos a unir estas dos habrá quien lo concediera un golpe de suerte pero yo lo llamo un golpe de ingenio aunque los sospechosos no tenían la combinación de la caja fuerte sigue quedando la posibilidad de que sea alguien con la destreza para abrirla si 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 podría ser es verdad puede ser un ladrón profesional ah ah mira puedo enlazar algo más puedo enlazar huellas borradas con alguien logró abrir la caja fuerte menuda revelación el intento que ha hecho el ladrón para engañarme y ocultar su rastro solo me demuestra que sabía exactamente lo que hacía por eso es un ladrón profesional probo experto el intento que ha hecho el ladrón de engañarme y ocultar su rastro solo me demuestra que sabía exactamente lo que hacía por eso contradicción cuando sea el Farquhar está claramente disgustada pero su valor sentimental parece superar al monetario y y y entonces la pregunta es como que un ladrón tan experto pudo robar algo que no tiene valor para qué es ya no puedo decirle nada sigue diciendo inspecciona el barco ¿Qué me falta por inspeccionado? ¡Ah! ¿Qué me falta por inspeccionado? Sí. ¡Claro! Muchas gracias. ¿Qué es lo único que está aquí? O a lo mejor me equivoco de sospechoso, ¿eh? ¿Vamos a probar una cosa? Vamos a probar, por ejemplo, con Anastasia a ver lo que hace. No, dice que no es así. Entonces, está claro, el sospechoso es Mark. Y me falta algo por descubrir. He inspeccionado el barco. Ah, afuera. Sí, gracias. Voy a dejar que te vuelva. El libro. Este libro no lo había visto. Leer. Un modo excelente de distraerse del océano. Pero acompañar la lectura con té no acabo de convencerme en la elección de la bebida. Pues nada. Nada. Y por aquí me van a... Ahí me va a decir que no. Es que lo único que se me ocurre... Tenga algo que ver con el cuchillo. La navaja. Y que tenga algo que ver con usar... No se puede. Con utilizar la... El maquillaje para sacar las huellas dactilares. Lo único que se me ocurre... No puedo hacer nada. No me permite usar ninguno. Me toca con la navaja. Pero es raro que me permita volver a ver la navaja una y otra vez. Pero no hay ninguna opción de usar, usar objeto o usar algo del inventario. No sé qué hacer. ¿Han quedado todo? Esto no lo había... Así es como se pasa de una hora. Vale, tenemos a la personaje con sus pruebas. No hay ninguna opción. No hay ninguna opción. Sigue la invitación ahí. Y antes no estaba. Ahora ya no está. Ya se la lleva. Pero espérate que todavía está ahí. Cuando pulso encima... ¡Oy! Este juego tiene un montón de fallos, pero un montón. Sigue ahí. Ha desaparecido. Bueno, lo tengo en el inventario, es lógico, pero si pulso aquí todavía la puedo mirar. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No sé qué hacer. Sé que falta algo y no sé qué hacer. Selecciona cualquiera de los demás, como Hastings, por ejemplo, me va a decir que no. No, no. El único que me dice que sí es Mark. Es lo lógico. Falta algo. A no ser que tenga que ver. A ver, alcohólico más corte de la mano. No. Va a ser lo que me falta aquí. Alcohólico más cuchillo. Ah, pues sí. Dado el estado de la puerta y de la cerradura, no puedo descartar que alguien en estado de ebriedad intentase abrirla. Vale, tiene sentido. Pero sigo sin saber ese algo qué es. Es lo que me falta por descubrir. Intento ebrio del robo. Dado el estado de la puerta y la cerradura, no puedo descartar que alguien ebrio va. Robo experto con alguien ebrio. No tiene sentido, ¿no? Expertos en borracha para robar. Puedo confirmar que el mozo de equipaje fue solo un cabeza de turco para el ladrón, que provocó los arañazos erráticos en la cerradura de la puerta para hacerme creer que estaba tras el robo. Vale. Objetivo completado. Doy un paso más hacia la verdad. No es Mark. Mi sospecho inicial de que el mozo de equipaje puede haber sido el ladrón empieza a flaquear. ¿Habrá tratado alguien de incriminarlo? Este está resuelto. Habría que saber quién más puede haber sido. A ver, Hastings está descartado. Eso espero. ¿Te imaginas que es Hastings? No tendría ningún sentido. Pero bueno, podría ser cualquier cosa. Debo tener en cuenta los sospechosos que tengo ante mí. Mr. Hastings. Está ansioso por impresionar a Mademoiselle Farquhar. Farquhar. Y afirma que ha estado trabajando en su camarote desde entonces. Mark Allard. El modo de equipajes. Las señales de la caja fuerte parecen sugerir un intento bastante rudimentario de forzar la caja fuerte. Lo que encaja con su estado de ebriedad. Pero bueno, ya ha dicho que él no puede ser. Pero eso solo es un ardil. La caja fuerte fue abierta con maestría. Dejando solo las señales de un pobre intento de forzarla. Mademoiselle Babanilla. Una nueva amiga de Mademoiselle Farquhar. Que apareció en un momento muy oportuno. Cierto. No veo ningún otro móvil salvo el valor de la pitillera. Pero Mademoiselle Farquhar ha dejado muy claro que su único valor es el sentimental. A no ser que mienta. A lo mejor sí que es algo valioso. La pitillera es muy muy valiosa. Y por eso el ladrón, que se supone que es un ladrón experto, lo sabe. Quizá lo mejor que puedo hacer es volver a mi camanote. Tengo que... Temo que mis piernas y quizá mi estómago no aguanten bien el ímpetu de este oleaje. Vale, ahora. El día siguiente supongo. Ah, detective. ¿Cómo va la investigación? Un buen detective. O mejor aún, un gran detective. Encontrará el móvil, los medios y la oportunidad. La ha encontrado. La señorita Babanina la ha encontrado. Gracias al cielo. Iba de camino a hablar con el capitán cuando vi algo brillante bajo una de esas tuberías. Me sorprende que no la viéramos antes ninguno de nosotros en la cubierta del barco. Quizá el ladrón se asustó y se libró de ella por miedo de que lo pillasen con las manos en la masa. Sí, o quizá es ella. Quizá la ladrona es ella. Señorita Babanina, Anastasia, es mi salvadora. No sé cómo agradecérselo. Y también usted, por supuesto, detective. La explicación de Mademoiselle Babanina de que ha encontrado a la pirillera es una coincidencia inaudita. Pero al no tener pruebas que apunten a otra opción, tendré que callármelo. Mira la cara de sospechoso. La pitillera vuelve a estar en poder de su propietaria y la costa ya está a la vista. Es lo más importante. Aunque hay una parte de mí que aún anhela saber la verdad. No lo ha resuelto. Supongo que puede anotarse una victoria con esto. No, no, no. Esto no es una victoria. Si no sabes quién ha sido, no es una victoria. Una victoria para Mademoiselle Farquhar, pero no a los ojos de la ley. Bueno, si alguien me pregunta, confirmaré que ha hecho un trabajo espléndido. Muy amable, Monsieur. Ya que hablamos de la verdad, Monsieur Arthur Hastings, usted está aquí para supervisar el traslado del cuadro de la Magdalena Penitente, ¿verdad? ¿Cómo diablos? Usted conoce a qué me dedico, pero mi verdadera identidad... Soy el detective Hércules Poirot. Eso ya lo había dicho. Él ya se había presentado, ¿verdad? Sí, sí, él ya lo había dicho. Lo está diciendo como si él hubiera dicho que es detective, pero no hubiera dicho quién es, pero yo creo que sí, que él dijo que era Hércules Poirot. Eso ya lo he dicho de antes. ¿Cómo? ¿Usted es la autoridad con la que debía encontrarme a bordo? Ves, ahora se extraña como si él no supiera el nombre de Poirot. Pero yo creo, creo recordar que se presentó, que él dijo como se llamaba. Algo rarísimo esto. Sí, Monsieur. Le ruego que acepte mi disculpa por ocultarle mi identidad, pero debía asegurarme de que su proximidad con el robo fuera pura coincidencia. Cuando se trata de la naturaleza de nuestro trabajo, la confianza es algo que debe ganarse. Ahora mismo estoy dudando si Poirot se presentó o no se presentó, pero yo creo que sí. Es poco ortodoxo, pero supongo que lo entiendo. ¿Ahora sí confía en mí? Poco a poco. Bueno, aún faltan un par de semanas hasta la gala. Así que espero que para entonces confíe usted en mí con su vida. Esperemos que sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.